Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama. Vámonos con el resumen de la semana. Ya suman 164 casos confirmados de COVID-19 en México. Hay 448 sospechosos, un fallecido y se investiga un posible segundo deceso. Se sigue viendo mucha gente en las calles, en el transporte público y en las oficinas, reducciones pero paulatinas de la actividad. El presidente ya anunció que aquí en México no habrá toque de queda ni cuarentena obligatoria como en otros países, así que dependerá de cada quien. Piensa en los demás. En la capital, Claudia Sheinbaum ya permitió la ausencia en sus trabajos hasta el 20 de abril a grupos vulnerables, es decir, mujeres embarazadas, los mayores de 60 y gente con enfermedades crónicas. Estima que serán alrededor de 300 mil los trabajadores que caigan en estos supuestos. También anunció la ampliación de plazos para pagar el predial y otros servicios por el cierre de ventanillas. Vea, esta semana el presidente salvadoreño Nayib Bukele impidió la llegada de un vuelo proveniente de México, asegurando sin pruebas que había supuestamente 12 personas con coronavirus. Marcelo Ebrard lo dejó en evidencia en Twitter. Estados Unidos, por otra parte, tiene planes de cerrar sus fronteras y permitir únicamente el paso para casos especiales. Por cierto, allá ya se duplicaron los casos de COVID y tienen más de 11 mil 500 contagios. Ojo. La buena. Esta semana comenzó ya la carrera por la vacuna contra el COVID-19. Laboratorios de Estados Unidos comenzaron a hacer pruebas directamente en humanos. La primera fue una mujer de 43 años. Por su parte, el gobierno chino afirma tener lista la vacuna para producción en masa. ¿A quién le creemos? Lo malo es que saldrían al mercado en ambos casos en poco más de un año. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Sin duda, el paro paulatino de México por el virus, el cierre de la frontera con Estados Unidos y las pruebas de las vacunas. Todo COVID-19. ¿Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana. ¡Gracias!